Las tareas comenzaron por el primero en ejecutar los desagües pluviales que comprendieron más de 1.400 metros de cañería de hormigón armado, bocas de tormenta, bocas de registro y luego se comenzó con la ejecución del cordón cuneta y estabilizador anular, que comúnmente se le llama ripio, a lo largo de las calles Gobernador Freire, entre Gorriti y Rizo y calle Mateu, entre la avenida Facundo Subiría y la avenida Peñalosa. La obra ahora tiene un avance del 37%, una inversión que ronda los 60 millones financiada con fondos provinciales. La plaza se está ejecutando por administración municipal, con la gente de hábitat en conjunto, también con la Secretaría de Obras y Espacio Público. Se está avanzando, se han colocado árboles, se está realizando también solados, veredas, un completamiento de lo que es la plaza de San José y Escuenas. Esta recorrida la verdad que nos manifestaron que están súper contentos, están agradecidos de la obra, dicen que hace muchísimo tiempo que no veían este tipo de infraestructura, cordón cuneta, estabilizador anular, desagües, así que están muy agradecidos. Esta obra beneficiaría a más de 7.500 personas, todos los habitantes de Pompeya, así que no es menor el alcance de los beneficios de toda esta infraestructura. Después de mucho tiempo que no se hacía nada acá en Pompeya, la verdad que contento, contento con el cordón cuneta, la plaza y la bicicenda, que también pasa por Gorriti. La verdad que este golpe que no se hacía nada tener todo esto y después que se termine la obra, viene ripiado, tenemos ripiado, y el tema de arreglar todas las luces. O sea que es un proyecto que en este año nos llena de alegría. Se ha abierto las calles, tirado ripio de Gobernador Freire a San José, o sea, se ha hecho un trabajo previo muy bueno.